El Camarón Caramelo Esto que traigo está bien sabroso, dime que te gusta mami Lo que traigo es maravilloso, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, esto que tú estás bailando espero que te lo aprendas Camarón Caramelo Camarón Caramelo Camarón Caramelo Camarón Caramelo Camarón Caramelo Camarón Caramelo Jepa 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 Se lo cuesta rico y bueno, como si fuera tu chechecoco, muévete pa' que lo pruebes Esto tiene ritmo, está chavoso, dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, queramelo, queramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Este ritmo está un asaigo, mami Este ritmo está chavoso Este ritmo está un asaigo, mami